Segundo Festival Jazz 2013 Jazz 2013 Bandas Participantes Brujo, The New Lands, El Salvador Sax Ensamble, Signo Azul, Alma Flamenca, Dos, Infinity Invitados Especiales, Martes 8.30, Outside, Rubén García Sábado 7 de Septiembre, 7 y 30 de la noche, Plaza de la Cultura, Paseo El Carmen, Santa Tecla Invita, Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia Funes, Buenos Cambios